Estos días en la ciudad rusa de Sochi se celebra el campeonato de Europa de levantamiento de potencia entre adolescentes hasta 15 años. Cerca de 600 deportistas de Rusia, Ucrania, Azerbaiyán, Bielorrusia, Moldavia, Austria y otros países participan en la competición, donde destaca la adolescente moscovita Mariana Naumová. Comencé a entrenar desde pequeña. Una vez mi padre me llevó a una competición porque no había con quién dejarme en casa. Fue entonces cuando hice el primer ejercicio de levantamiento de pesas y pude con 20 kilogramos sin preparación previa. Asimismo en el campeonato que se celebra estos días en Sochi, Naumová levantó 63 kilogramos, batiendo la marca anterior entre adolescentes. La muchacha también levantó del tercer tirón 65 kilogramos, que según su padre Alexander Naumov, es un récord mundial entre adultos en categoría de hasta 48 kilogramos. Mariana no se conformó con el resultado e intentó superar la marca de 66 kilogramos sin preparación previa. No obstante, el peso era demasiado grande para que la joven moscovita pudiera levantarlo sin entrenarse anteriormente. Aún así, Naumová no parecía decepcionada. Le esperan nuevas competiciones y nuevos desafíos. Estoy muy contenta. Lo importante para mí era superar mi propio récord y no el de alguien más. El padre y entrenador de la joven Alexander Naumov es su fan número uno, que la apoya en todo lo que se propone, especialmente en su pasión por levantamiento de pesas. Los niños tienen que estar ocupados y no importa si se dedican a la pintura o el deporte, mientras los padres están para apoyarles. Ahora la familia Naumov aspira a que Mariana ingrese en el libro récord de los Guinness. La respectiva solicitud ya fue remitida a la oficina de Guinness en Londres. Gracias. 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 Gracias.